Julio es el portero, ¿está bien? Es el tipo que abre la puerta. Damos muchas gracias a todos ustedes que han venido esta noche a compartir con nosotros. Siempre es difícil llegar ya en diciembre, guardar una noche es un lío bárbaro, así que que hayan venido hoy está muy bueno. Y el nivel de esta música y hoy también de este baile está muy bueno, gracias también a las chicas y chicos que han venido a compartir algo del baile de jazz. Así que está muy bueno. Saben que el miércoles pasado terminamos acá, siempre hacemos unos estudios bíblicos, que tiramos todo el año, ahora los cortamos hasta marzo, y terminamos con el Sermón del Monte, que es una colección de enseñanzas de Jesús, que son así muy hondas, muy fuertes, ¿no? Y tiene como si fuera tres finales el Sermón. Y en el medio hay una cosa que es Jesús mirándonos como si estuviera ahora acá en mitad de diciembre, ¿no? Y nos dice, no te preocupes, no te angusties, no te afanes, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca. Porque si el Señor le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no te va a dar de comer a vos? Si el Señor viste las florcitas que están y mañana ya pasaron, ¿cómo no te va a vestir a vos? Y esas cosas dicen, sí, pero es muy infantil. Digo, si no lo agarrás así de infantil, te la perdés. Porque el único recurso que uno tiene, de veras, de veras, es mirar a Dios como el Señor que te va a cuidar y que de veras te va a cuidar. Es todo, es eso. Algunos de los más empobrecidos, algunos de los más que la tienen que pelear desde abajo, a los que les ha costado mucho la vida, son esos los que han armado la que llamamos la música gospel. gospel, que no nace de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Es una manera de agarrar a los más empobrecidos que se avivan, que se puede uno colgar del Señor y vivir mejor, vivir de otra manera, más confiado, más en paz. Así que una de estas personas, una mujer, dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Si Él siempre me ayuda aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Le vamos? Le vamos. Medio con bronca le damos, ¿eh? ¿Sí? Medio con bronca le damos, ¿por qué debería sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? ¿Por qué debería sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Medio con bronca le damos, ¿por qué debería sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Medio con bronca le damos, ¿por qué debería sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Medio en teachings de Dios, ¿verdad? Medio con bronca le damos, ¿por qué debería sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo esui? Medio con bronca le damos, ¿por qué debería sentirme suiero? Cuidará también de mí Estrofa Nunca te des caliente Oigo al Señor decir Y en su palabra fiando A cual dolor huir A Cristo paso a paso Yo sigo siempre aquí Si Él cuida de las ames Cuidará también de mí Feliz, cantando alegre Sofrí conciente a mí Si Él cuida de las ames Cuidará también de mí I sing because I'm happy I sing because I'm free I sing because I love the power And I know it's watching And I know it's watching you I sing because I'm happy Sofrí conciente a mí I sing because I'm happy I sing because I'm happy And I know it's watching you Gracias.